¡Sí, gordones! ¡Feliz día 31 de octubre! ¡Feliz día de los Halloweenos! Y sobre todo para nuestro canal, nuestra comunidad, porque hoy oficialmente Bron cumple dos añitos de estar en YouTube. Bueno, realmente llevo mucho más tiempo de antes con otros canales y demás, pero oficialmente cumplo dos añitos. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dos añitos! Os aseguro que va a ser mucho mejor este segundo aniversario en mi canal que el de lo que sería Call of Duty Mobile, porque vaya fracaso. Pero bueno, no hablemos de eso. Muchas gracias a todos los que me han acompañado estos dos años, como Lancelot, como Marrugo, que ya no está con nosotros, Morales, muchos más Adnick. Que bueno, pues están apoyando, y también los suscriptores que sois, bueno, por lo que dais vidas al canal, al fin y al cabo, ¿no? Digo yo. Ya más de 20 millones de visitas, ya pronto podremos vivir de esto oficialmente, así que, bro, dos años conseguido esto, muchísimas gracias, os aprecio, os llevo en el gear. Pero bueno, retomando que me empiezo ahí en paranoia, era simplemente para celebrar la celebración, hoy vamos a hablar de Warzone Mobile. Porque sí, hace un tiempo que lo traje, siempre traigo lo que sería la última información, y ahora acaba de salir otra poquita sobre este precioso juego que se viene. Resulta que oficialmente han dicho los de Activision que se acaban de unir a otro equipo de trabajo, que es de hecho español, como yo, arriba españitas. Y bueno, pues como dicen palabras textuales, estarán desarrollando o trabajando en este nuevo Call of Duty dedicado a la versión móvil. ¿Cuál es el que se espera? Pues evidentemente Warzone Mobile, o sea, no creo que saquen un Call of Duty como el Cloud Clan, sería bastante epicardo este. Pero bueno, lo que vamos a hacer un poco es retomar la información de los vídeos anteriores para que lo tengáis fresca, y añadirle esta nueva con mi opinión, lo que ha hecho esa empresa, y demás. Así que, vamos a darle duro. Hello, chicas dos, bienvenidos a un nuevo vídeo, y antes de nada de comenzar de hablar de Warzone Mobile, lo interesante es que, bueno, pues resulta que va a salir una actualización de comunidad, acompañada de una nueva beta, que se viene a la vez tanto la global como la china, y traerá toda la temporada 10 y 11 en esa beta. Pero resulta que cuando salió la versión china, pues contenía un montón de errores y de bugs, fíjate, tiene hasta bug las propias betas, así que imagínate. En conclusión, de manera oficial, saldrá este lunes una versión beta para la versión global y también para la versión china. Así que id haciendo huecos si queréis probar todo lo nuevo, ya que pondré el enlace y pondré muchas más cosas. Sobre el tema de Warzone Mobile, que ahora mismo lo retomamos, resulta que Activision, en una sala de prensa, ha dicho oficialmente que está trabajando junto a Digital Legend Entertainment en desarrollar un nuevo juego móvil. Como pone aquí, Activision adquiere lo que sería una desarrolladora de juegos móviles que se llama Digital Legend, que tiene su sede en Barcelona. Aquí como veis hay mucho texto, lo que hay que extraer es la última frase que dice que estarán ayudando al desarrollo de un título no anunciado nuevo de móvil de la saga o del universo de Call of Duty. Esto es una muy buena noticia, me he estado informando y demás de en qué trabaja este estudio, y la verdad lo que quiere decir es que el juego ya le queda muy poco, por lo menos para sacar las primeras betas. Aunque también me enteré hace poco que los creadores de Candy Crush de la saga estuvieron trabajando también en un nuevo Call of Duty, desarrollándolo y fue un total fracaso que Activision pues lo rechazó al final. Aunque sí es verdad que Call of Duty Mobile ahora ha abierto la puerta de los juegos shooters de calidad en móvil. ¿Pero por qué os he dicho que el juego está a punto de salir? Pues muy sencillo, por esto porque el cabecilla de lo que sería de los juegos móviles de Activision, que se llama Chris Plumer, ha dicho que Digital Legend es experta o tiene una gran tendencia a desarrollar juegos de título móvil muy pulido. De hecho, y lo más importante, nuestros equipos han estado colaborando a lo largo de este año y han sido, bueno, pues muy buenas colaboraciones que habremos tenido en Call of Duty Mobile o en este nuevo desarrollo de este juego. Y por último que están creando un equipo muy potente para el desarrollo móvil. Y aquí habla, bueno, pues Xavier o Javier Carrillo Costa, que es el CEO de Digital Legend, el cual dice que está muy contento de formar parte de Activision, que su experiencia desarrollando juegos va a hacer o permitir que este juego se desarrolle bastante bien. Y en definitiva que está muy contento de trabajar en esta saga de Call of Duty en esta franquilla. Digital Legend realmente no ha hecho unos juegos tan potentes, lo que se refiere en calidad actual, como ha sido Team Estudio con Call of Duty Mobile, pero sí es verdad que los juegos que han desarrollado como Respawnable, que ganó bastantes premios, y fijaros también la review que tiene casi 2 millones, pues fueron bastantes juegos exitosos en su época. Como veis ahora el estado actual, se ve cartoon, pero ¿por qué, bro? Bueno, porque este juego salió en 2013, bro, y todavía sigue vivo. O sea, todavía he visto algunos vídeos en YouTube, de verdad que no tiene tanta visita o tanta repercusión. Pero es un juego que, bueno, pues está pulido, está bastante bien hecho, lo que sería para ser en el 2013 creado, y ha añadido actualizaciones, todo lo que tú quieras, pero claro, no ha podido cambiar el motor gráfico, entonces son juegos ya antiguos, ¿no? O sea, son juegos que aunque le metas actualizaciones, el sistema va a ser el mismo y todo, entonces no nos podemos fiar por esto. Simplemente estará colaborando, como han dicho, en terminar o pulir el juego. Porque yo siempre, de toda la vida, pulir significa cuando el juego esté desarrollado, me darle sus retoques, sus cosas finales, para sacarlo ya a la luz. No crea que porque esta empresa esté trabajando, el juego va a ser cartoon, ni mucho menos. O sea, ¿qué sentido tiene con el Call of Duty Mobile que tenemos ahora que saque un juego cartoon, bro? O sea, de verdad, no sé por qué hay gente que ha escuchado esos comentarios. Aquí volvemos al mensaje de antes, en el cual dicen que Digital Legend, ¿vale? Pues ha sido muy bien integrada con el desarrollo móvil de Activision. Y han estado trabajando a lo largo del año en este juego, en este nuevo título de Call of Duty Mobile, el cual está siendo desarrollado actualmente por Solid State, Benox y Activision Shanghai. El primero, Solid State, ha creado incluso juegos móviles para Dane y demás, por lo tanto tienen un perfil de calidad bastante alto. Y después, una de las empresas también más tochas de developer que tiene es Benox, que esta sí ha trabajado y ha hecho todos los juegos de Spider-Man y también lo más importante, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Modern Warfare 4, Call of Duty Black Ops 4, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado, Call of Duty Warzone y Call of Duty Cold War. En casi todos estos juegos, por no decir todo, ha trabajado como asistente de desarrolladora, es decir, lo desarrollan, por ejemplo, Treyarch, Infinity War, Raven Software y demás, pero después, pues tiene a esta empresa que le acompaña a la hora de desarrollar los juegos. Por último, tenemos también el estudio propio de Activision de desarrollo móvil, que es Activision Shanghai y, bueno, pues también está trabajando en este juego. Ya son cuatro desarrolladoras las que están trabajando en este juego, es decir, no es, por ejemplo, que el Call of Duty Mobile actual, que solamente está desarrollado por Team Studio, que es una desarrolladora excelente en juegos móviles, pues tenga un developer. No, tiene ya cuatro. El problema es de lo que se han quejado muchos developers de Timmy, que son, bueno, están en Twitter y demás filtrando cosas, pues no están contentos con esa idea porque Activision dicen que no saben hacer juegos móviles y que ellos sí. De hecho, Timmy Studio tiene una experiencia brutal en desarrollar juegos móviles, ha creado juegos muy buenos y tal vez esto sea beneficioso o sea malo. El proyecto de momento se sabe que es un nuevo juego de Call of Duty para móvil, todo el mundo y yo y tú sabes que va a ser Warzone Mobile. El problema es que todavía no se hace público, en primer lugar porque no se pueden hacer ilusiones a la gente cuando Activision tiene después unos requisitos para su juego y demás de calidad y puede que lo echen para atrás. Pero lo dudo mucho porque si sigue contratando developers, si sigue añadiendo más, es que van a hacer un juego tocho y lo quieren pulir al máximo. Antes de seguir vamos a retomar o hablar de Combat Master Online, ¿vale? Que es este juego nuevo que ha salido, que no está haciendo promos, sino para deciros de que este juego ha conseguido algo bastante épico, que es una desarrolladora que no tiene que ver nada con Activision, ha sido capaz de traer al móvil y de una manera bastante optimizada y cómoda la movilidad de Call of Duty Warzone o Modern Warfare, como la quieras llamar. Esto voy a que no sorprenda de que en este nuevo juego que estén desarrollando tenga una movilidad impresionante, que haría un juego muy, muy atractivo y sobre todo de pulirlo, de optimizarlo junto a Digital Legend y otras empresas para lo que sería que tiren muchos más dispositivos. Aunque yo creo que por lo que está tirando Activision creo que va a ser gamas medias y gamas altas. Las gamas bajas creo que se van a olvidar fuertemente. Tampoco han dicho el motor en el que están desarrollando, tal vez sea Unreal Engine y apliquen ciertas optimizaciones mejor que Unity porque Unity cada vez se está quedando más atrasado en lo que se refiere a optimizar juegos móviles, da muchos problemas, como está teniendo actualmente con Call of Duty Mobile, que meten una cosa y se bubean otra. Call of Duty Mobile, las cosas como son, es un juego que lleva ya dos años, decae con el tiempo, también han hecho muy malas cosas, un segundo aniversario muy bajito que hubiera traído a mucha más gente a retomar el juego o a jugarlo de nuevo. Y es que el problema es que estamos a 11 días de que salga el nuevo PUBG Newstay que le va a quitar competencia a los juegos móviles, también va a salir dentro de poco Apple Legend Mobile, Battlefield Mobile se está desarrollando y por lo tanto Activision tiene que sacar algo de la chistera porque Call of Duty Mobile no es un mal juego pero ya, bueno, pues tiene unos añitos, tiene dos años ya, entonces se nota que la gente pues ya prefiere otras cosas, prefiere juegos nuevos y demás. Y es que realmente, pues Call of Duty Mobile está envejeciendo bastante bien, o sea, se mantiene activo a la fecha de hoy, yo en mi canal lo siento también y demás, pero últimamente pues los cambios de balance, las cosas que están haciendo, está, bueno, echando muchos jugadores, yo me aburro también Call of Duty Mobile actualmente y por eso la gente, nada más que salga un juego como Combat Master Online que tiene una movilidad chula y divierte, pues la gente prefiere jugar a ese juego, es que no tiene más, o sea, no es criticar a Call of Duty, es la realidad. Fechas, ¿vale? Por si preguntáis fechas y demás, yo pienso que actualmente como va desarrollándose, o sea, no estoy trabajando para Activision ni tengo idea de cómo tan bien hacen los juegos, pero si contratan una empresa para pulir los juegos y para trabajar con él, no creo que le quede mucho para sacar la primera beta, no va a ser a lo mejor en febrero, pero para marzo-abril de este año siguiente que entra, puede que tengamos ya noticias más potentes y demás. Y sin duda no creo que venga para el año que viene a finales, porque sería mucho tiempo lo que tardarían en sacarlo y a lo mejor la gente pues ya está en otro juego, pues focus, ¿sabe? Por ejemplo en Apple Legend o en el PUBG nuevo o en el Battlefield nuevo cuando salga. Esto ha sido todo lo que sabemos hasta ahora, cuando tengas nuevas noticias pues la traeré para vosotros para que se divirtáis un montón.